Tiene la palabra la diputada Mónica Macha. Gracias, señor Presidente. Bueno, también destacar el trabajo que se pudo realizar en la concreción de este proyecto que permite la teleasistencia y en este punto quiero destacar lo que significa esto para los trabajadores y trabajadoras de la salud mental, para aquellos sobre todo que trabajan en el ámbito privado, porque, bueno, significa en términos de trabajadores, poder recuperar la instancia laboral y en relación a los pacientes, la posibilidad de contar con esos espacios de escucha que son tan necesarios en general, considero yo, pero especialmente en este momento de cuarentena, como efecto de la pandemia, pensar en situaciones que tienen que ver con la escucha frente a situaciones de angustia, duelos, duelos que van a tener una marca singular, epocal, toda situación tiene una marca singular, pero esta instancia además epocal porque todos los rituales que nuestras sociedades han construido para despedir a un ser querido, hoy no se pueden llevar adelante, no se pueden llevar a cabo y eso también implica entonces que vamos a tener que buscar los modos de poder procesar esas instancias tan dolorosas en un nuevo modo de relacionamiento que implica esta cuarentena. Quiero destacar también en ese sentido lo importante que es para las mujeres y en la semana del parto respetado, lo importante que es para las mujeres que están gestando en este periodo, que están gestando en el marco de la cuarentena y que van a parir en el marco de la cuarentena, porque esto también tiene implicancias en sus modos de atención al momento de parir. Digo, hay un montón de situaciones que también se van de algún modo desenvolviendo en relación a lo que significa esta etapa. Entonces, también para esas mujeres y personas gestantes tener estas posibilidades. Pienso en aquellas personas que tienen patologías crónicas de padecimiento mental y necesitan sí o sí tomar su medicación para no comenzar con una escalada de producción delirante que es de mucho sufrimiento para las personas que atraviesan esas situaciones. Entonces, en este sentido creo también importante destacar todo ese componente vinculado a la salud mental que contempla este proyecto que hoy estamos votando. Y agregar que, por supuesto, este es un ámbito de debate político y, por supuesto, estamos en partidos políticos o en frentes diferentes porque esto es parte de la democracia y que no hay que tenerle miedo a eso ni pensar que esto significa un enfrentamiento innecesario o enfrentamiento ni siquiera, simplemente poder polemizar y poder discutir todas estas instancias políticamente. Y la verdad es que pienso en qué situación estaríamos si todavía continuásemos con un gobierno como el de Macri, donde no teníamos Ministerio de Salud. Y se hablaba de que achicar esa estructura era importante porque generaba menos burocracia. Qué terrible, porque la realidad es que el Ministerio de Salud, y hoy se nota con total claridad, tiene incumbencias rectoras, tiene una incumbencia rectora en términos federales. Significa, por supuesto, definir una política, definir dónde van a estar los recursos. Significa, fundamentalmente, pensar a la salud como un derecho a la cual toda la población tiene que tener acceso y que eso es producto del financiamiento del Estado, no de espacios privados o particulares. Y también, como decían los diputados y diputadas anteriormente, un saludo, saludar a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud. Yo recién hacía hincapié en aquellos colegas del campo de la salud mental que trabajan en el ámbito privado y que ahora pueden retomar las actividades a partir de estas herramientas novedosas, también hay que ver cómo transcurre eso, pero sabiendo, por supuesto, que todos los colegas que son parte del... trabajan en el Estado, no han dejado de trabajar en ningún momento. Están trabajando junto con todos los equipos en hospitales y centros de salud de todo el país. Y destacar en mi provincia, yo soy de la provincia de Buenos Aires, la subsecretaría de políticas en salud mental lleva adelante instancias de escucha en esta misma línea, de pensar cómo acompañar a las personas en sus distintos momentos en la cuarentena, niños y niñas, adultos mayores, y todas esas situaciones que puedan surgir en ese sentido. Entonces, la pandemia nos genera nuevos desafíos, seguramente genera nuevas instancias de relacionamiento entre las personas, va a tener un fin, va a tener un día en que podremos intentar recuperar parte del modo que teníamos anterior a la cuarentena, aunque supongo que no va a ser igual, porque esto deja marcas y deja efectos. Creo, de todos modos, que por supuesto la salida es colectiva, y para que esa salida colectiva sea una realidad también es importante un trabajo muy profundo, y me parece que la cuarentena en esto puede servir, un trabajo muy profundo en términos también singulares. Son salidas colectivas, si todos y todas y todes estamos pensando en lo que es mejor para una comunidad y no para un sector. Nada más, muchas gracias. Gracias, diputada.